y hola que tal amigos de parche motero como están amigos en el día de hoy nos encontramos con gabriel si todavía no saben quién es gabriel acá les vamos a dejar el vídeo anterior donde hicimos el versus de esta moto con la que esté entonces para que vayan y lo miren gabriel nos va a enseñar cómo hacer un milis para eso tenemos esta de ere 650 y para los que apenas van a empezar vamos a tener una moto más pequeña les vamos a dar el truco para que lo puedan practicar con cualquier y 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 bueno gabriel cuéntanos un poco cuál es el primer paso para aprender a hacer willingness hace cuánto lo das es y la personas que quiere aprender cómo debe empezar a practicar? Bueno pues para empezar a hacer wheelies, pues lo que como yo empecé fue primero en bicicleta, luego pasé por una AKT-TTR 180, luego de eso ya pasé directamente a la DR650. Vamos a hacer una prueba con una moto más pequeña que es lo ideal para que ustedes puedan aprender, entonces pues ya les vamos a explicar bien cómo se hace. Para hacer un wheelie primero tenemos que saber el cambio en el que la moto tiene más torque, en este caso pues es primera o hasta segunda, pues en la DR650. Toca ir a una velocidad por ahí de 20 kilómetros, 15 kilómetros por hora, ayudarse con la suspensión delantera, frenando un poco para que ella baje y cuando esté abajo acelerar y soltar el embrague. Por eso Jesús no lo sabió así, yo se lo hago. Algo de lo que él nos mencionaba para poder cogerle confianza a la moto es empezar a practicar con los pies abajo, ¿cierto? Dependiendo de su estatura tienen que estar seguros de alcanzar muy bien los pies en el piso, se corren hacia atrás y una vez puedan levantar la moto con los pies se van apoyando para que la moto no se vaya hacia atrás. Pueden ir haciendo un par de metros para ir practicando y ya cuando vayan sintiendo confianza van levantando los pies, los van despegando del suelo y eso les va dando la seguridad. Ok, me pare das que es fácil. pero le salió listo amigos, una vez tengan dominados estos dos pasos lo siguiente ya es sostener la moto por lo general cuando se levanta la moto tiende a irse o hacia la derecha o hacia la izquierda entonces Gabriel, como nos decías ahorita cuéntanos como se hace para mantener y si quiero que la moto se vaya hacia la izquierda hacia la derecha, cual es el movimiento que tengo que hacer una vez tengan la llanta en el aire la moto va a empezar a girar ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda para esto uno debe inclinarse si quiere que la moto vaya a salir a la derecha tiene que sacar la pierna hacia la derecha pero la dirección va a ir hacia la izquierda es invertido, si la moto está en el aire y quiere que vaya hacia la izquierda toca sacar el cuerpo hacia la izquierda pero la dirección va hacia la derecha la izquierda la izquierda y que sea la izquierda y y en el aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!